Hola YouTube, soy Shebabs y hoy vamos a ver cómo formatear tu celular Huawei Mate 9. Pero más que todo, mostrarle cómo formatear por dos razones. Uno, yo tengo un problema de que ese teléfono vino directamente desde la China y todo está en China. Entonces vamos a formatearlo a ver cómo hacemos para cambiar el idioma o volverlo a lo normal. El otro es un problema que yo tengo acá, que cuando bajo el brillo, ve cómo la pantalla se pone. Entonces siempre tiene que estar en brillo alto para poder trabajar con este celular. La primera cosa que vamos a hacer, ir a configuración, venimos aquí arriba, venimos aquí abajo y nos vamos a sistemas. En sistema vamos a ver respaldo y restauración. Si reinicia el dispositivo, se borrarán todos los datos del sistema y las aplicaciones instaladas, los archivos personales como los archivos de música. Haga una copia de respaldo. No vamos a hacer ninguna copia de respaldo, sencillamente que se borra todo. Todo está listo. La primera cosa ahora es escoger el idioma. Tenemos español, español, latinoamérica, inglés, diferentes idiomas. Yo la primera cosa que voy a escoger es inglés. Get started. Región. Escoge su región. Venezuela, Estados Unidos, Australia, Canadá. Términos de uso, aceptamos. Conectar a una red. Connected. Identificación Huawei. Conectar a una red. No lo vamos a hacer ahorita porque si lo haga, vas a tener que crear una identificación de Huawei. Es que podemos buscar también protección del equipo. El primero es la huella dactilar de la cara y o seteamos una clave. Lo vamos a obviar por ahora. Setea como un nuevo equipo. Y eso es todo.